Música Música ¡Órale! La Dinastía Luna A pisar dos las ganas En Canalito Marilona Ocho Rufles Diez y tres Hoy y siempre pases ¡Oye! 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 Miguel Sánchez ¡Echa que es amor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Oye! Miguel Sánchez ¡Cantito sonido! ¡Oye! 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 ¡Oh! ¡Vamos a pasar! ¡Ahora el último cachito! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Tambio de la trinidad de Blanco! ¡Siempre! ¡No se preparan! ¡No se preparan! ¡No se preparan! ¡No se preparan! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se preparan! ¡No se preparan! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Sabe! ¡Se ama! ¡Uuuu! ¡No se preparan! ¡Gracias!